mire aquí ya se terminó de cargar el camión ya ocupamos de la ayuda del tractor el tractor es el que nos ayuda aquí a subir el camión porque está una subida muy pendiente aquí todo es un equipo desde la motosierra, la grúa y el tractor para que salga la madera sin ningún problema aquí el tractor viene jalando el camión para que no se venga solo si no podemos cobrar un molote o cualquier fierro y 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